Continuamos en Torremolinos en Abierto y lo hacemos ahora hablando de deporte, de un deporte muy arraigado aquí en Torremolinos como es el atletismo. Hoy me acompaña el presidente del club atletismo Torremolinos, Juan Luque. Bienvenido. Hola. ¿Qué tal? Bien, bien. Bueno, hoy vamos a hablar de una carrera muy especial que en el mes de junio siempre se pone en marcha aquí en Torremolinos y que va a tener lugar el próximo domingo como es la Milla Urbana de Montemar. Sí, que es la 25 ya ediciones. Llevamos ya unos cuantos años con la Milla y cada año está saliendo mejor. O sea, 25 años y tú has estado en todas las ediciones, Juan. En todas. Tengo ya una edad. ¿Y has corrido todas o no? O alguna no. Yo creo que llevo un par de años que no la estoy corriendo porque estoy un poco de los gemelos, pero la he corrido todos los años. ¿Y en la organización siempre? En la organización siempre. Cuéntanos por qué esta Milla es tradición, como dices, 25 años y las inscripciones van muy bien. Sí, sí, ya digo, queremos llegar a los 300. Entonces, casi el que se quiera apuntar, que se apunte porque es que se queda fuera. Porque llevamos ya 200, 214. Llevamos ya escrito. Entonces, lo que queda como unos 86 plata, por ahí. Y que ya digo, que luego es la variada, que hay todos los niños, se apuntan. Entonces, mucha gente se van a quedar fuera. Que se den prisa. ¿Qué tienen que hacer para apuntarse? Pues nada, se puede meter en la página del Ayuntamiento y ahí les sale todo, Milla Urbana de Montemar, y ahí les sale todo para escribirse. Además, es gratis. Ah, o sea, que es maravilloso. ¿Te inscribe y corre? Sí, además, también, bueno, ya llevamos unos cuantos años. El club de atletismo busca por todos los sitios, como por ejemplo, La Cañada, donde estamos ahora, buscamos y damos premios a las cinco primeras mujeres y los cinco primeros hombres. O sea, que hay recompensa, ¿eh? Hombre, es que yo creo que en la provincia de Málaga o en todo, hay pocos sitios que den premios a los primeros hombres y mueren, ¿no? Y aquí en Torramolín nos lo damos. Vamos a recordar, las millas son 1.069. 1.600. ¿600? 1.609. No, metro, metro. ¿Metro? 1.600 metros. Ah, pues yo creía que había un nueve por ahí de otro año, no sé por qué me sonaba a mí que la milla tenía. 1.600 metros. Entiendo que esto es para las categorías absolutas, ¿no? Sí, claro, para las categorías. Luego ya están los más pequeños, que hay varias categorías, hasta de cuatro y cinco años, hasta diez, ocho, vamos, todas las categorías, que ya es una vuelta allí por la misma Marcha Verde, allí hacemos un circuito y allí corren los más pequeños. Y esto corren los, por ejemplo, juveniles, Promestas, corren todos con los veteranos y técnicos, vamos. A partir de juveniles ya corren los 1.600 metros. Sí, corren los 1.600 metros. Y los más pequeños, pues vamos, ¿no? Los más pequeñitos, ¿cuánto correrán? Sí, hay de 200, 300 metros, según las categorías. Vamos, que viene puesta ahí en la… La información, para que todo el mundo sepa. Sí, sí, lo que tiene que correr. ¿En qué categoría? Y van saliendo de manera escalonada, ¿no? Van saliendo, primero se sale este año, primero van salidos mayores, ¿no? A las diez y media van salidos mayores. Y ya a partir de que, ¿sabes qué son? Ahí que puede tardar, el primero va a tardar, yo qué sé, te digo yo, cuatro, tres o cinco minutos, ¿no? Sí. Claro, y el que más tarde, por ejemplo, ocho minutos, ¿no? Que ya es mucho, ¿no? Madre mía. Si me apunto yo, Juan, ¿tardo 15? Ya, pues nos esperamos. Te esperamos allí. Gracias. Es la meta. O sea, ¿y vas a participar este año? Estoy apuntado, estoy escrito, pero no lo sé todavía. Según como me encuentre, me encantaría, ¿eh? Me encantaría porque siempre mi debilidad es el atletismo. Y luego ya cuando se llega al final, está la chocolatada, ¿no? El premio a los corredores. Sí, sí, la chocolatada con su magdalena y todo allí. Uy, magdalena y todo, madre mía. En la puerta del bar de Los Naraos, que también colabora, ¿no? Colabora allí. Y ya digo, pues, vamos, está perfecto, vamos. Esperemos que vayan, todos los que estén escritos, que vayan, vamos. Pues quedamos con esa cita. A las diez y media de la mañana sale la carrera. Igual pueden llegarse, a lo mejor quedan plazas, pero es poco probable, ¿no? Que queden plazas disponibles el mismo domingo. El mismo domingo es muy difícil, ¿eh? Es complicado. Es muy difícil porque siempre las plazas que hay siempre se van a dejar para los niños de la barriada y esto, que los vamos a escribir allí. Sí, vamos, el mismo día de la carrera. Pero, vamos, los mayores que vengan de otros sitios no se van a poder escribir allí. Hay que hacerlo antes, así que estamos a lunes, hasta el domingo, ¿queda tiempo para escribirse? Sí, queda tiempo. Bueno, hasta el sábado, ¿eh? Hasta el sábado, de luego ya no. Bueno, y cuando llegue el tope, ¿eh? Claro, claro. Cuando llegue el tope, se corta, ¿eh? Se corta. Juan, y estamos en el mes de junio, también una buena temporada para el Club Atlético Torremolinos, ¿verdad? ¿Podemos hacer balance? Sí, sí, este año ha sido muy buena, ¿eh? Muy buena. Ya digo, en veterano, en senio, hemos tenido buenos resultados, ¿eh? Lo mismo que en el Tidalón, en montaña, porque tenemos ahí también en montaña unos buenos montañeros, ¿eh? Que han participado, yo creo que han participado en todas las tierras de aquí, de Granada, de Málaga, del Calamorro, y entonces con buenos resultados, ¿eh? Sí. Que algunos han ganado, han quedado primero, vamos, de su categoría, muchos, ¿eh? Y en el atletismo, ya digo, hemos sido campeones también provinciales en la provincia de Málaga. Es muy importante. Es muy importante, que se celebró aquí en el Algarrobo, fue el CRO, y estuvo muy bien organizado, ¿eh? También muy bien organizado. Nos llevamos también Tortita de Algarrobo, y también ser campeones es muy difícil, ¿eh? Porque yo digo, hay muy buena gente. El Nerja tiene buenos veteranos, el Rincón de la Victoria, el Vélez, entonces quedar primero ahí es muy difícil, es muy difícil. Hay que tener parte, que nosotros tenemos buenos veteranos ahí, ¿eh? Que habéis quedado campeones provinciales, veteranos. Sí, 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 sí. O sea, de toda la provincia de Málaga, los mejores, los del Club Atletismo-Torremolino. Sí, sí, que ahí no hay, que lo digo por decirlo, no, no, ahí está, está escrito, ¿eh? Sí, sí. ¿Y próximas citas, qué tienen? Bueno, próximas citas, estamos participando, es raro, todos los domingos, ¿eh? Por ejemplo, hemos participado este fin de semana, el sábado, participó, que Susana quedó tercera en la carrera también, aquí de Málaga. También fue por el freno, que también fueron muchos corredores del club, que también con buenos resultados. Entonces, es que nunca paramos, ¿eh? Siempre estamos ahí, ¿eh? Siempre, siempre. El Club Atletismo-Torremolino, allí donde hay. Mismo que en Trialón, también tenemos buena gente ahí, también. Además, no sé, también tenemos, por ejemplo, Pepito, Pepito Yusti, que también ha sido campeón del mundo, subcampeón, campeón de Andalucía, bueno, que está con nosotros en el club también. Sí, Pepe, un clásico, Pepe, nos da alegría todos los años. Pepe, un clásico. Además, para nosotros, para tenerlo hoy en el Club de Trialón, de Alecimo-Torremolino, es un privilegio, ¿no? Y él dice que mientras que yo esté ahí, él no se va. Bueno, magnífico. Dos grandes personas muy queridas por nuestra televisión, que siempre estáis ahí cuando llamamos. Además, va a participar también el domingo, va a participar en La Milla también, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, sí, además lo he escrito yo para que no se... Para que no se escape. Para que no se escape también. Ya le diré yo. Digo, que el domingo carrera. Bueno, Juan, pues muchas gracias por haber venido aquí a Torremolino Abierto. El domingo estaremos allí, nuestras cámaras estarán allí para grabar esta carrera. Y nada, esperamos que la participación, que vaya todo fenomenal. Muchas gracias a vosotros, que siempre contáis con el Club de Atletismo. Y también, darle las gracias también al Ayuntamiento de Torremolino. Y principalmente a su concejal, que es Ramón, ¿eh? Ramón. Que está ahí en todo, ¿eh? Un campeón y gran amigo mío, ¿eh? Y aquí le mando un saludo, ¿eh? Pues saludado queda, nuestro concejal de deporte. Bueno, pues nosotros vamos a poner aquí el punto y final al programa de hoy. Muchísimas gracias por haber estado ahí. Hemos estado aquí, en el restaurante La Cañada. Mañana volveremos con más entrevistas, con más reportajes, como siempre, para llevarles toda la información a su casa. Que pasen una feliz tarde.